En contra de la rapidez, del tiempo y del espacio Caminaba lentamente, sigilos ahí despacio Caminaba lentamente, sigilos ahí despacio Quería y nada quería, que cambiara mi vida Se ilumina el cielo y llegaste vida mía Se ilumina el cielo y llegaste vida mía Fue una luz azul lejana, cubriendo mi existencia Colmada de mil estrellas, con solo su presencia Colmada de mil estrellas, con solo su presencia Hoy día mis madrugadas se tornan muy impacientes Esperando su dulce voz y su corazón ardiente Esperando su dulce voz y su corazón ardiente Después de tanto deseo, querer estar en tus brazos Es mi locura por vos, y no cortar nuestros lazos Es mi locura por vos, y no cortar nuestros lazos Fue una luz azul lejana, cubriendo mi existencia Colmada de mil estrellas, con solo su presencia 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 Ese ocultas que pare Media Glass Site Licenciatura En intellect